Yo no sé lo que pasó, ni cuándo terminó la historia de los dos. Lo único que queda en mi cabeza es un rompecabezas sin armar. No puedo respirar, me falta tu esplendor, tus ojos, tu ambición. Lo único que queda es la tristeza, el tiempo que no puedo regresar. Y todo lo que fui, ya lo perdí por ti. Si al final todo lo que quedaba era el sueño que nos conectaba. La alegría que yo me inventaba, que a tus brazos siempre me llevaba. Sin saber que tú me traías al revés. Con tus juegos de palabras ibas, enredándome con tus mentiras. Como voces que se repetían, para hipnotizarme. Sin saber que así no se debe querer. Hoy me duele recordar tu poca integridad, tu falta de humildad. Lo único que queda en tu cabeza es la sombra de un abismo sin final. Y todo lo único que fui, ya lo perdí por ti. Si al final todo lo que quedaba era el sueño que nos conectaba. La alegría que yo me inventaba, que a tus brazos siempre me llevaba. Sin saber que tú me traías al revés. Con tus juegos de palabras ibas, enredándome con tus mentiras. Como voces que se repetían, para hipnotizarme. Sin saber que así no se debe querer. No seas cobarde y dame la cara. Ya me cansé de hablar con tu espalda. Tú siempre fuiste quien me lastimaba. Y ahora dices que yo soy la mala. Si al final todo lo que quedaba era el sueño que nos conectaba. La alegría que yo me inventaba, que a tus brazos siempre me llevaba. O sin saber que tú me traías al revés. Con tus juegos de palabras ibas, enredándome con tus mentiras. Como voces que se repetían, para hipnotizarme. Sin saber que así no se debe querer. O sin saber que así no se puede querer. Na-na-na-na-na-na. Gracias por ver el video.